Hoy es un día mejor El cielo tiene color En el aire se respira la amor Hay una nueva ilusión Que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado El temor te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y creír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti Y vamos a empezar una pieza musical Que se llama Ya está Un, dos, tres Un, dos, tres Y, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias!